y ahora vamos con el siguiente tema los hombres deben de pagar todo en las citas aquí va parte del que creo que el contexto del porque yo también ya sabía que en ese momento esta muchacha no iba para largo este sentido les voy a decir y ojo este es una experiencia experiencias totalmente personales entonces les voy a contar desde mi punto de vista mi opinión y luego comentamos a ver qué ustedes les parece me gustaría escuchar esa comparativa esos comentarios tanto de mujer como de hombre que pasa en este tipo de citas que va conociendo a alguien que tan que tanto pueden aceptar quedar bien que tanto pueden aceptar pagar ciertas cosas o hacer cierto tipo de cosas entonces porque pongo los hombres deben de pagar todo este lo pongo en el sentido de sobre todas las citas en los restaurantes este sí claro que es muy común que desde mucho tiempo el hombre es el encargado de pagar todo los tiempos la verdad han cambiado antes de llegar a eso les voy a poner mi contexto y mi experiencia personal porque creía que con esta muchacha si a partir de esta tercera cita notaba eso otra vez era como que no 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 podía seguir esto opinión personal yo siento que si voy a salir con alguien con una muchacha pues o sea y vamos y todo la primera cita adelante o sea yo pago yo estoy invitando la segunda cita también no hay problema la tercera cita yo creo que incluso desde la primera cita segunda o tercer cita por lo menos un interés de esa muchacha del de oye hago esta parte o pago la mitad por lo menos preguntar ahí en ese sentido aunque pregunten yo a lo mejor en ese momento le iba a decir a no te preocupes yo lo yo lo cubro no hay ningún problema pero la intención es lo que cuenta no o sea el que se preocupe porque yo pago cierto y cierta parte o yo pago la mitad no hay bronca esto para mí agrega mucho valor de que esa muchacha quieren quiera en realidad una situación de pareja donde ya estés emparejando algo de que oye sabes que me interesa quiero compartir contigo este momento que pasamos quiero también yo hacerme cargo de lo que pasamos o a veces lo que pasa por ejemplo de que la mujer que ya sea la con la iniciativa oye sabes que vamos por un café oye quiero ir a comer a este restaurante y vamos sobre todo si tienen la esa iniciativa es como que te ofrecen es como que adelante o sea si tú me invitaste pero yo voy a pagar la mitad o voy a poner una cierta parte entonces para mí eso agrega mucho valor de una mujer que pueda este proponer el pagar cierta parte de la cuenta que ojo yo no tengo ningún problema pagando la cuenta completa porque porque afortunadamente me va bien y económicamente no tengo ese problema que en primera yo no estaría invitando a una mujer a salir ya sea al cine ya sea un restaurante al café si no tuviera dinero si no tengo dinero o si estoy autorado en ese momento no hago la invitación de plano no hago la invitación pero en o sea si estuviera muy padre que de repente como que ese interés y que en realidad lo paguen en su en su momento no lo que pasó con esta muchacha que para mí pues no son red flags pero es como que no me da para tener una relación donde yo esté pagando todo y ahorita voy a entrar más de lleno porque no se puede pagar todo en estos tiempos primera cita adelante pues yo pagué todo segunda cita también yo pagué todo tercera cita que fue la de la salida está con con mis amigos en la cerveza ni insurgentes igual pague todo no hay problema pero para mí eso ya me me da mucho el bajón porque porque nunca nunca vi un interés por por su parte como se dice de pagar parte de la cuenta o de preocuparse por la propina yo pongo la propina o así como que hacerse cargo de de cierto gasto no eso a mí en lo personal no debo decir que todos en lo personal me da mucho bajón porque porque vengo de experiencias de relaciones donde he pagado la mayor parte de las salidas la mayor parte de los de los restaurantes la mayor parte de muchas cosas y ha sido muy pesado mantener relaciones así esto en lo personal yo pienso que es una relación no sana a futuro a largo plazo porque qué va a pasar si el hombre paga todo desde el principio y se acostumbra a la mujer a siempre recibir la la mujer va a estar pidiendo va a estar diciendo quiero ir ahora a este restaurante a este café quiere estas vacaciones trata 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 va a estar a empezar a pedir y si y de repente sí sí pone una de cada diez veces y pone poquito pone la mitad a tu puso todo pero si también ponte a la perspectiva y los niveles de gasto que tiene este hombre puede estar porque prácticamente está pagando por dos personas más está pagando por él y una más entonces a veces como que ponerse en el zapato del hombre como que decir oye pues si estás pagando todo y se te está complicando estás teniendo problemas o algo así o en realidad quiero apoyarte en ese sentido que les digo sería muy valioso entonces se acostumbra la mujer a siempre pedir y qué es lo que pasa últimamente en las relaciones hoy en día la mujer pide paga paga se acostumbra que desde las primeras citas le están pagando todo y al final de cuentas llega un punto donde el hombre está topado hasta aquí de tanto pues si ser un buen hombre pagándole todo lo que quiera la la mujer el hombre está batallando se está esforzando llega un punto donde a lo mejor puede ahogarse y también dependiendo económicamente ahorita vamos sobre esa parte este en general global no entonces qué pasa la relación se empieza a fundir porque de repente dice sabes que no tengo dinero no me alcanza para ir entonces la la mujer empieza a dejar de recibir lo que siempre había recibido lo que siempre se le había pagado el café nice del starbucks el café de esta cafetería el restaurante tal si restaurantes ubers este didi foods lo que tú quieras tiene cada ratito trata 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 todo estos todos los gastos para mantener a tu pareja en una relación estamos haciendo cosas que la sociedad pide que sea para que seamos una bonita pareja pues de repente dice sabes que pues ahorita no puedo es que hoy no es que hay que quedarnos y de repente pasa que se empiezan a quedar empiezan a dejar de salir empieza a recibir todas las atenciones que recibe y ahí es donde truena porque porque la mujer dice voy ya no ya no me quiere porque ya no me está dando esto entonces ahí es donde llego a llego a ver como que muchas de las parejas tienen este tipo de conflictos sobre todo ya cuando marchan cuando se están a punto de casar y todo eso porque ahí es donde viene el balde de agua fría porque oye sabes qué es a lo que digo el como se dice el periodo de citas de noviazgo del casi quedando es el más hermoso para la para la mujer y el más hermoso para el hombre porque ahí es donde pagamos todo estamos dispuestos para conquistar a la mujer pero qué pasa uno se esfuerza tanto que llega un punto donde no puede mantener el ritmo y ahí es donde juguetazo de agua fría que es lo que pasa el hombre o el hombre se cansa se desgasta le da la ansiedad este se atora con deudas y truena o la mujer dice no pues mejor me busco a otro que si pueda mantener lo que yo quiero y lo que yo necesito o porque digo esto porque a mí me pasó a mí me tocó estar en una relación donde pagaba la mayoría de las cosas de repente si esta muchacha este pagaba unas ciertas cosas pero de repente era pide 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 y yo estaba en mi temporada donde hoy se está abriendo apenas el negocio bien pandemia todo eso ando atorado de de gastos no puedo darlo lo que ahorita yo era muy mira estoy ganando tanto puedo gastar tanto a la semana tanto al mes y fui muy claro y de repente no tú sabes que no puedes pagar me hizo por ahí un escandalito me dejó de hablar por diez días porque no pude comprar algo en el momento que ella lo quería entonces dije no aquí no es yo no me voy a estar mortificando estresando me ahogando me en deudas yo durante mantuve esa relación de año y medio donde todo lo que tenía para gastar prácticamente era en la relación ella y yo sí que fueron momentos muy bonitos viajes muy bonitos experiencias muy bonitas y todo lo que quieras pero todo era para ella y para mí era de los dos pero de repente ya empezaban a ver estos pedimientos de que nada más para ella nada más para ella nada más para ella entonces me estaba manteniendo a mí en una situación económica pues muy baja y todavía pagar todo lo que era este para la relación y por eso se enojó o sea por eso hubo esa discusión donde no pude pagar lo que ella quería o lo que ella siente que merecía que también muy respetable si ella siente que merece todo lo que me pidió adelante va a encontrar a un hombre que le va a dar todo lo que se merece pero yo en ese momento no estaba para darle todo lo que se merece y pues no me aguantó en mis momentos malos entonces dije pues aquí no es obviamente dije no pues aquí esta relación no va a funcionar entonces parte de lo que quiero llegar es que ya con esta experiencia entonces para que tiene una relación de citas de que si estoy saliendo con una con una muchacha nueva para ver qué show si me llevo bien y todo pero por por qué voy a caer otra vez en una situación donde la muchacha se va a acostumbrar a que yo le pague todo entonces ya a partir de la tercera cita yo ya había dicho si en la tercera cita ella no se preocupa por lo menos sea yo pago esta cuenta ahora ya pagas es tú las dos anteriores o déjame poner la mitad o déjame poner la propina no se preocupó por eso y yo ya había dicho si se preocupa por lo menos aunque no pague o aunque no la deje pagar porque a veces me pasa eso que a veces hay yo pago yo pago yo pago yo pago si se preocupa dije chance y vemos si hay una cuarta pero si te traía esta idea de que no no pagó entonces ya está leyendo de ahí del insurgente yo ya traía esta idea de que no no va a ser para mí porque porque me voy a meter a otra vez a una relación donde voy a tener que pagar todo y para pagar todo la verdad en estos momentos me está yendo económicamente muy bien y me he estado cumpliendo todos mis caprichos mis salidas a conciertos mis salidas a shows de comedia mis salidas a de antro mis salidas a eventos mis mis compras personales o sea hasta ahorita no o sea no escatimos en lo que gasto porque ya estoy gastando para mí estoy en un momento vamos a ponerlo entre comillas egoísta económicamente para mí porque sufrí mucho tres años este no sufrí mucho y no sufrí no sufrí mucho económicamente pero a lo mejor amorosamente este de experiencias y todo fue muy grato pero económicamente está muy muy como se dice muy cerrado y ahora estoy solo pues tengo prácticamente el doble para gastar para mí no entonces dije si vamos para esas pues bueno ahí es donde yo a lo mejor ya hubiera aceptado ok yo te estoy pagando todo pero o sea yo estoy pagando todo pero entonces para mí esto ya no era con ella no puedo ir a una relación formal porque porque no habría donde construir o cómo construir este pues prácticamente la estaría viendo como una amiga más en ese sentido que hay pues vamos a echar chismecito por el café por la por la cervecita y todo eso así no hay bronca amiga yo te yo te invité yo pago no no vamos a salir para acá chance ahí sí o sea en ese sentido si hubiera habido otra otro momento de vernos sería en ese sentido pero ya yo ya ahí yo prácticamente había perdido mi interés como una pareja formal a pesar que tenía mucho potencial en ese sentido de que hablaba mucho hablaba mucho muy directo muy como se dice este muy abiertamente entonces eso me gustó pero pues parte de lo que por como ella es así pues si me la cantó de que dijo oye pues vi eso vi lo del beso de tres pues no quiero nada muy válido también de su parte entonces creo que fue un acuerdo mutuo pero me van a decir ay rafa pues eres una persona bien coda y nunca vas a conseguir a una novia y que no sé qué y así que no sé cuánto ahora vamos a entrar a analizar el por qué en estos tiempos ya no se puede hacer eso que normalmente conocíamos a la antigüita que vamos a poner muchas mujeres también a veces dicen ay es que el hombre pensó que le iba a quitar su dinero y que no sé qué si es un pobre no tiene ni tanto dinero ni que fuera rico pero justamente ustedes están respondiendo eso no somos ricos el poco o mucho dinero que tenemos nos asustan no que no los quiten sino que no tengamos lo suficiente para complacer esa relación no es el problema yo ya lo viví no tener el suficiente de dinero para complacer una relación me costó un noviazgo y uno se preocupa y se mor y se mortifica y trata de hacer todo lo posible pero yo ya lo viví yo entiendo a los para la gente a los hombres que de repente terminan una relación donde de repente empieza la mujer a sofocarlo de que vamos a salir aquí vamos a esto y a esta boda y vamos a hacer este viaje tata 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 y si la mujer no está dando un apoyo económico el hombre va a agarrar sus cositas y vámonos y no es porque tenga miedo de que hoy me va a dejar sin dinero no es que el poco mucho dinero está dispuesto a ponerlo en esa relación pero se está dando cuenta dónde va se va a quedar sin dinero por una relación y va a haber problemas más adelante entonces para que entiendan un poquito este concepto de los de lo que se está viviendo por lo menos hoy en día por parte de los de los hombres y dirán ah pero es que hay gente que si tiene el dinero hay hombres que si tienen el dinero que tiene el trabajo correcto adelante pero sabes qué es lo que pasa con la gente que tiene el dinero que tiene este suficiente este para pagar esa relación lo pagan y se va a quedar con esa persona pero el momento que no lo tenga la persona lo puede votar y ahí es donde se vienen los momentos difíciles o también esta gente que tiene mucho dinero y que si puede darse esa relación pues que dicen si puedo pagar esta relación o pagar la de otra mujer para mí eres y no eres indispensable no funciona me la gracias de todos en cualquier cosa vámonos la que sigue porque porque tengo el poder económico para satisfacer otras relaciones pero vamos ahora hablando un poquito más económicamente porque yo siento que nuestra generación yo tengo 32 años de los 90 89 todavía y toda esta generación que se viene ha cambiado pero la mía y un poquito de generaciones extendidas nos quedamos atorados en lo que era lo antiguo y lo lo nuevo que es lo antiguo que estamos acostumbrados a que vivimos con una familia donde el hombre proveía con un solo trabajo podía mantener una familia incluso hasta dos donde nuestros abuelos con un solo trabajo podían mantener a nuestra abuela y aparte a 8 10 hijos que es lo que pasaba antes antes las cosas no costaban tanto antes las cosas eran un poco más lentas las propiedades somos la generación que no tenemos casa porque porque las casas están carísimas y nuestro salario no nos alcanza que es lo que está pasando con estas nuevas generaciones y la economía y sobre todo las parejas por eso cada vez es mucho más común el divorcio es más común el que no se pueda ser un que no haya fruto de un de una relación estable les puedo decir a mí me ha tocado ver gente mi experiencia de años desde los 20 hasta los 25 27 uy sí que qué bonito el noviazgo y que son la parejita ideal y que no sé qué venga 27 años se empiezan a casar o a tener hijos y lo que tú quieras se casan 27 28 29 30 de mis 30 a estos 32 años he visto un chingo de divorcios un chingo pero un chingo 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 de divorcios y les apuesto que la mayoría 10 de esos de esos 10 divorcios 8 son por problemas económicos porque la gente se está dando cuenta el moverse a la antigüita a una casa un departamento con un salario de una persona y aunque le vaya bien aunque le vaya bien vamos a ponerle con el celdito de sanuel garcía pero si tienen un estilo de vida alto donde pues ya tienen hijo ya tienen también a la mujer sobre todo todas estas edades que yo creo que también los 30 años ahorita son las mejores son los mejores tiempos para seguir viviendo porque es cuando tienes dinero pero si la mujer o una parte de esa pareja de ese matrimonio no tiene una solvencia económica para ayudar a la casa o problema muchos divorcios este parejas separadas y yo creo que la mayoría de esos son por por problemas económicos más que por por otra cosa porque ahora sí a nuestros 30 años 25 30 años yo he visto mucha más gente queriendo vivir la vida de adulto entonces a los 25 30 años vida de adulto y no tienes una solvencia económica se te va a complicar y vas a vas a empezar a tener problemas y qué pasa con las nuevas generaciones que es lo que estamos viendo parte de las nuevas generaciones todo es rapidísimo por las redes sociales pues muchas de estas generaciones toda la sociedad conforme a pareja matrimonio esté una vida de familia estupenda todo lo están viendo por instagram todo lo están viendo por youtube todo lo están viendo por las redes sociales y quieren la vida que tienen las demás personas personas que se las pasan viajando personas parejas que se la pasan viajando parejas que fueron al restaurante más nuevo y pagaron una cuenta de 10 mil pesos quieren esas vidas que se ven bonitas en instagram cuando en realidad es menos del 1% o el 1% de gente que en realidad puede tener esa vida pero a los de acá la queremos tener y queremos asemejar lo más posible y es lo que pasa con las parejas de hoy en día quieren mantener un estilo de vida donde la parejita necesitamos que nos vean cada ratito que estamos de viaje que salimos a tal restaurante caro que estamos en el cafecito aquí que todo y todo bien nada y si todo pero vean los si están sufriendo económicamente sobre todo si uno está pagando todo y qué es lo que se está optando las dos parejas a las dos personas de la pareja están con un trabajo económico y están solventando económicamente su familia este es su matrimonio o como parejas todo eso entonces con los que menos problemas tienen porque porque hay un entendimiento o sobre todo este entendimiento de que oye sabes que nada más vas a trabajar tú pero mi entendimiento ahora sí que la antigüita vas a trabajar tú ok yo me voy a poner a hacer que hacer es en la casa voy a tener todo listo hablar de verdad pero hoy en día eso es machista eso es algo misógino porque porque se hacía antes y sea el hombro sea la mujer que tenga que salir a trabajar uno de estos pero aquí el entendimiento es también como que ok y yo traigo todo el dinero pero en esa pero ciertas cosas deben de estar listas no o sabes que este pues ahora me toca a mí hacer algo no sé debe de haber un entendimiento en la pareja en este sentido pero creo que es algo que entre parejas debe de haber un entendimiento económico sobre todo para ver que también que sepa que cuando no está yendo chido al hombre pues oye ya no podemos ir por los cazafesitos y que la otra pareja la otra persona lo acepte y no sea un como se dice un motivo de reproche un motivo de de excusa para terminar la relación debemos de estar en las buenas tanto en las malas también y que es lo que no se está viendo hoy en día claro está todo esto lo que le estoy diciendo es algo muy general no es que todos estemos pasando por lo mismo no es que todos sean las mismas situaciones claro va a haber mejores situaciones y va a haber peores situaciones pero acuérdense el mundo está cambiando económicamente socialmente ideológicamente tecnológicamente y son cosas muy diferentes que avanzan rapidísimo cada año entonces no más es estar al al consciente con tu pareja tener mucha libre comunicación y platicar las situaciones y sobre todo los objetivos de vida que tiene cada uno y de qué manera pueden vivir y que sea la suficiente para ella para estas personas estar felices consigo mismo y viviendo juntos sobre todo cuéntenme qué les parece sobre todo esto lo que los hombres deben de pagar todo sobre todo en las en las primeras citas o en las posteriores qué opinan de esto de que las mujeres pongan de su parte que este que hoy en día pues tengan que aportar a lo mejor económicamente o no de esto de que en realidad si hay más hombres que no pueden mantener una relación clásica donde el hombre paga todo como normalmente lo conocemos que si va a haber hombres que lo van a pagar pero cuéntenme qué opinan de todo este tema es un tema muy interesante este déjenlo en la parte de los comentarios me gustaría escuchar un poquito de este tema sobre todo que me encanta escuchar las opiniones de las demás personas y ver cuál es la realidad porque al final de cuentas vivimos en un mismo mundo pero las situaciones son diferentes entonces las realidades de cada persona van a ser diferentes y tenemos que respetarlas y tenemos que ver qué es lo que piensa en ellos y cómo pueden cambiar también hay que tratar de cambiar ciertas cosas y ver si se pueden cambiar y si no se pueden cambiar pero ni modo ver qué soluciones pueda haber lo que alternativas pueda haber de acuerdo a la situación de cada bien no todos vamos a hacer los los mismos gustos no vamos a buscar a las mismas personas no vas a tener la misma este dependencia económico no entonces algo interesante para el día de hoy que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!